Y Jung Kyung-Hoo habla sobre sus planes de matrimonio con Sojun The Girl's Generation. El 29 de noviembre, Jung Kyung-Hoo estuvo en el medio de comunicación WikiTree para una entrevista. A él se le preguntó si se sentía agobiado cuando estaba cerca de su novia, la idol de fama mundial. A esto el actor afirmó con frialdad que después de 10 años de relación se ha acostumbrado. Estoy acostumbrado ahora. Si hablo de un drama o una película durante 50 minutos y hablo de Sojun durante 3 segundos, los escritores solo escriben sobre Sojun. Cuando se le dijo que parecía más cómodo hablando de su relación, el actor estuvo de acuerdo. Él dijo, debido a que hemos estado saliendo durante tanto tiempo, me siento mucho más cómodo con esto. En lugar de preocuparnos por lo que piensen los demás, nosotros nos enfocamos en las cosas que nos hacen felices. Nos hemos vuelto mucho más flexibles entre nosotros. Jung Kyung-Hoo y Sojun han estado saliendo desde el 2012, haciendo desde el 2022 su décimo aniversario. Como son una de las parejas más reconocidas del K-pop, muchos están interesados en su plan de boda. A esto Jung Kyung-Hoo respondió que solo el tiempo lo dirá. Él dijo, estoy seguro de que nos casaremos cuando sea el momento adecuado. Jung Kyung-Hoo. Así como Sojun es un ícono mundial, Jung Kyung-Hoo es un actor respetado y popular por derecho propio. El actor hizo su debut como actor en 2004 y desde entonces ha aparecido en más de 14 películas y 15 K-dramas. Es mejor conocido por sus papeles de Hospital Playlist y Life on Mars. Jung Kyung-Hoo regresa a los cines con la película de Men of Plastic el 30 de noviembre. La comedia presenta a las estrellas Madong-Seok y Oseon-Seo y cuenta la historia de dos cirujanos plásticos en el próspero vecindario de Ab-Yong-Dong, Gamnam. ¿Y está lista la nueva mercancía de Jin? Jin es conocido por su ahora nuevo personaje llamado Woteo. Estos son algunos de los artículos. Uno, peluches. Puedes tener tu propio Woteo de muchas formas, incluida una almohada para el cuerpo, un cojín para muñecas y un llavero. Dos, ropa. El conjunto de sudadera con capucha y jogger vienen en blanco con rayas moradas y las piernas tienen un Woteo. En el logotipo de The Astronaut lo tiene en ambas piezas. Siguiente, belleza. También pueden tomar un juego de bombas de baño. Cuatro, artículos de casa. Hay muchos productos diferentes que incluyen decoración para hogar y otros productos que se pueden usar en la vida diaria. Para la cocina hay un juego de vajilla y juego de cubiertos y también unos imanes de Woteo. También unas luces y una tarjeta de identificación. Los productos se publicaron el 30 de noviembre a las 11 am hora coreana y estarán disponibles para su compra a las 2 pm hora coreana en Weaver Shop. Apúrate porque seguramente volarán todos. Yo quisiera las luces, ¿y tú? Y un productor habló bien de Jungkook por este motivo. Jungkook ha cautivado el corazón de todos, sobre todo en la Copa del Mundo. Junto con su increíble actuación, ha enamorado a todo mundo. El productor de Red One que trabaja con Jungkook en la canción se sentó en una entrevista y habló sobre esta. Durante la entrevista, Red One reveló lo sorprendido que estaba por el éxito de la pista, particularmente en comparación con la historia pasada de las pistas de la Copa del Mundo. Es la primera vez en la historia que una canción de la Copa del Mundo lo hizo también el primer día de su lanzamiento. Trazó número uno en las listas de música de más de 100 países. Recién comenzamos y el video musical está muy bien, con casi 20 millones de visitas en dos días. Es increíble. Así es el poder de la música y el fútbol juntos. El productor elogió a Jungkook en la entrevista. Él dijo, Jungkook fue como un profesional. ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Es esta la manera de cantar esa parte? Y así fue rápido. Lo logramos y sonó increíble. Sin dolores de cabeza, reveló el productor. Él elogió la popularidad del idol. Él dijo, sin ascensos, solo ha sido la actuación de la Copa del Mundo. Esta canción es la número uno. Esto es lo mucho que lo aman y es lo bien que lo está haciendo él y la canción. Estoy muy bendecido de haber sido parte de esto, reveló el productor. No es la primera vez que trabajan con Jungkook en la canción y elogian al idol. Cuando se publicó el video musical de la canción, los bailarines y el creador digital compartieron sus opiniones honestas sobre el idol y cuánto disfrutaron trabajar con él. Es impactante cómo trabaja bastante duro Jungkook y demuestra su personalidad y profesionalismo al trabajar con otros profesionales de la industria. Y Bicycle de RM ya está disponible en otras plataformas. Beat Hit Music anunció el 29 de noviembre que la música en solitario de RM, incluido su mixtape mono y su sencillo en solitario Bicycle, están actualmente disponibles para transmitir en plataformas incluidas Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. En la descripción te dejo los links si es que no se me olvida. Mono ya está disponible con Bicycle y aún no estaba antes. Beat Hit Music lanzó la canción en YouTube para ver y escuchar en Soundclown. Para el 2021 Festa, RM escribió la canción dedicada a su amor por andar en bicicleta y se convirtió en un himno para los que les gusta bicicletear. Siempre he querido escribir una canción sobre bicicletas. Tres años desde que produje Mono, comenzaba a sentirme un poco agotado para armar la próxima serie sin tener una línea de tiempo definida. Sin embargo, Festa se convirtió en una buena motivación para mí ya que terminé escribiendo y lanzando Bicycle, reveló el idol. Muchos están felices y optimistas por poder escuchar estas canciones en varias plataformas, pero Armin se sintió decepcionada de que el primer mixtape de RM del 2015 aún no se haya agregado en las plataformas de transmisión de música. Existe la posibilidad de que nunca se agregue, considerando que contenía tantas muestras que podría infringir los derechos de autor. Muchas de las canciones de BTS contienen muestras, incluidos los mixtapes de Suga Agus D, que están disponibles en plataformas de transmisión. Entonces, si Beat Hit Music obtiene permisos y obtiene derechos, Aaron podría agregar en el futuro. Bicycle se agregó a los servicios de transmisión dos días antes del lanzamiento de su primer álbum en solitario, Índigo, el 2 de diciembre. Y narrador de fútbol se puso a cantar una canción de Blackpink. El grupo de chicas está teniendo colaboraciones y podemos encontrar las colaboraciones entre Blackpink y Oreo, pero esta colaboración no llega a Latinoamérica, lo que puso tristes a muchas blinks. Para contrarrestar la colaboración, el grupo de chicas hace pocos días anunció su nueva colaboración con la marca de ropa sueca H&M, la cual sí estará presente en gran parte de Latinoamérica. Por esto hay que estar atentos en redes sociales para la fecha de lanzamiento. Blackpink hace unos días nos dio una muestra del alcance que tiene, ya que en el partido de Corea del Sur contra Ghana, un narrador de Brasil hizo mención al grupo diciendo que Brasil es el quinto país más consumidor del K-pop a nivel mundial. Para luego empezar a cantar el coro de la canción, Du 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 Du. Esto ganó reacciones muy positivas en los internautas, los cuales ven un alcance que logra tener el grupo de chicas. La canción es una de las más escuchadas del grupo y se espera que antes de que termine el año consiga más de 2 mil millones de visitas en YouTube. El narrador del partido de Corea del Sur vs Ghana estuvo hablando de K-pop y cantó el coro de Du 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 Du. Todos conocen a SOTI. ¿Y acusan a Ariana Grande de copiarle look a Rosé? Ariana Grande es una de las cantantes más representativas del pop moderno. Con tan solo ver su silueta ya se sabe de quién estamos hablando. Muchos medios de comunicación relevantes como Billboard incluso la han bautizado como la nueva princesa del pop, título que no le queda para nada grande. Durante las últimas semanas, la intérprete de Positions decidió soltarse su clásica coleta de pony y teñirse el cabello de rubio. Un look que dejó a muchos fans sorprendidos por el repentino cambio de look. Aunque la verdad a todos les encanta y es que Ariana es una mujer bastante hermosa. Pero muchos haters que no pueden vivir sin criticar a los demás y han tenido el descaro de acusarla de copiar el look de Rosé, como los haters que cualquier cosita me hatean. Si subo un blog, porque subo un blog. Si no subo un blog, porque no subo un blog. Entre otros comentarios. Pero bueno, en varias publicaciones, en su mayoría de Facebook dicen que la cantante le copió el look al integrante de Blackpink. Por supuesto esto es falso y es que si hubiera sido el nuevo cambio de look, no es nada malo, ya que ambas artistas son realmente talentosas y se merecen todos los elogios gracias a la increíble habilidad de canto y calidad humana. Esperemos que en el futuro puedan dar una colaboración entre ambas artistas. Y bueno, obviamente los colores de cabello no tienen copyright, los colores no tienen copyright, simplemente se ven un poco similares, pero bueno, es un look más. ¿O tú qué opinas? Dale like si piensas lo mismo.